Gracias, profesor. De este lado, buenas noches, Vladimir García de TUDN, estamos en vivo para Línea de Cuatro. Preguntarle si este resultado sacado aquí en el volcán le hace respirar profundo, debido a que está buscando seguir avanzando en esta fase, y pues que también se dice en el entorno, se percibe en el entorno que su puesto está en la cuerda floja, dado caso de no acceder a la siguiente fase. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Ganamos un partido importante en una cancha difícil, donde la serie está sumamente abierta, no hemos logrado nada, al contrario, que va a ser un partido totalmente difícil en casa, es un clásico, va a ser de la misma manera. El resto, desde que llegué ya estoy saliendo, imagínate. Entonces, me enfoco en el partido de vuelta al domingo, que va a ser un lindo partido también. De nada. Vamos con Aarón y después Jaime Mar, por favor. ¿Qué tal, profesor, por acá? Aarón Hernández de Canal 6 Deportes. Se imaginaba este escenario, se imaginaba traérselos esta victoria de este primer capítulo de los cuartos de final. Y si le permiten una segunda, ¿ya hay algún diagnóstico sobre Sergio Canales? Buenas noches. Tal cual lo vieron ustedes, tal cual iba a ser el partido de hoy. El partido de vuelta también va a ser de la misma manera, con esa intensidad. Si yo esperaba este resultado, sí, mi equipo ha hecho los méritos suficientes como para poder llevarse un resultado. Ellos, los chicos sabían y entendían lo que significa jugar un clásico, lo jugaron de tal manera. Se los dije recién. Nada está cerrado. Si no salimos con la misma actitud el día del domingo, no vamos a pasar la serie. Y con respecto a Sergio Calambres. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches, Jaime Mar para Cancha del Norte. Profe, hace un año, al inicio de su gestión decía que Rayados iba a tener que aprender a sufrir sus jugadores, su defensa, sobre todo por el tema tan ofensivo. Hoy puede decir que ya Rayados sabe sufrir, que la afición sabe sufrir y una más relacionada al mismo tema. ¿Tendrá que sufrir Rayados para el domingo o siente que puede ser un partido más controlable con el resultado de hoy? Sí, buenas noches, Jaime. Con respecto a sufrir, obviamente la forma que a mí me gusta jugar a veces he quedado muy expuesto. Esa era la explicación que yo siempre di cuando íbamos a sufrir. El día domingo va a ser de la misma manera. Es un clásico donde una pequeña ventaja deportiva nos favorece, pero nada está cerrado. Al contrario, veo una serie muy abierta donde hay muchísimos jugadores de jerarquía que pueden cambiar el ritmo de juego en cualquier momento. De nada. Vamos con Sergio y después dos. Venga, Sergio. ¿Cómo estás, profesor? Sergio Treviño para Fox Sports. Estamos en la última palabra. Hola, profe. Históricamente se le ha complicado a Rayados jugar contra Tigres en su estadio. ¿Qué decirle? ¿Qué decirle al vestidor? Teniendo la ventaja, por supuesto, jugando en casa, pero evitar eso que ha sucedido en un pasado en donde se les complican los tiempos. Sí, Sergio. Buenas noches. Le dije lo mismo apenas terminó el partido. Si nosotros salimos con la misma intensidad, actitud de querer demostrar y ganar la serie contra nuestro máximo rival, tiene que ser de la misma manera. Esto es así. Si nosotros pensamos que la serie ya está finalizada y pasamos a semi, vamos a cometer un error muy grave. Hoy creo que el equipo fue muy inteligente, muy agresivo. Si bien pudimos llevarnos un marcador más amplio, creo que es una ventaja que el día del domingo con nuestra casa y con nuestra gente la tiene que hacer pesar. De nada. Gracias. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Buenas noches. Tigres en el volcán fue diferente, fue aguerrido, peleó cualquier balón, escondió los balones. Inclusive, profesor, platícanos un poco cómo levantó al grupo después del fracaso internacional para vencer a Tigres en el volcán. Y un mensaje para los demás en Ligua, por supuesto. Sí. Buenas noches, Oscar. Al quedar eliminados de una semifinal de una Copa Internacional, obviamente quedó él y lo hemos hablado durante la semana cuando tuvieron la charla conmigo. Pero decirles que se venía algo muy importante y muy lindo, enfrentar al máximo rival de la ciudad y era una linda oportunidad para que ellos puedan aprovechar y hacer una buena serie. Hoy vimos un primer paso donde sacamos una ventaja deportiva, pero nada, está cerrado. Esperemos el día domingo poder tratar de cerrarlo. Gracias, Emel. Buenas noches, profesor Samuel Luis Flávez de TV Azteca. ¿Cuál es la sensación con la que usted se va? Ahí en el segundo tiempo hubo algunas ocasiones que pudo haber marcado Rodrigo Aguirre, el equipo. ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Se puede llevar una ventaja más amplia? Y también cae el gol de Tigres en los últimos minutos del segundo tiempo de nueva cuenta. ¿Es algo que le preocupe de cara al partido de la vuelta? Sí. Buenas noches, Samuel. Otro tema que yo hice, hincapié recién en el vestuario, que el resultado fue a consecuencia de la agresividad que tuvieron mis jugadores. Hoy, sí, realmente, en cada pelota dividida, nosotros creo que ganamos en ese sentido. Es lo que a nosotros nos faltaba en los últimos clásicos. Entonces, a consecuencia de eso, el resultado fue positivo. Esperemos a ver qué sucede. No soy mucho de hablar de los goles que hemos convertido, pero sí creo que tuvimos muchas más situaciones para llevar un marcador más amplio, pero bueno, no se puede ver. Hola, profesor. Buenas noches. Roberto Balón para Considere. Gracias. ¿Viene usted? Está muy lejos hoy. ¿Te pusieron ahí? Sí. Acá tocó. Dos preguntas. La primera, si bien reciben en los últimos minutos del primer tiempo, logran pegar, empezando la segunda parte. Esa tendencia la revierte en cómo se siente estar del otro lado en ese sentido. Y la segunda, ahí vemos, obviamente, un cambio en su forma de juego. Sergio Canales por derecha, el bloque más junto. ¿Qué plan de partido planteó en este encuentro? ¿Qué buscó y qué encontró? Sí. Buenas noches, Gil. Lo que analizamos y planteamos en el partido de hoy creo que funcionó. Nosotros, al tener siempre los laterales altos, acumulábamos mucha gente del rival en una zona donde nosotros nos fuimos claros en el clásico anterior. Entonces tratábamos de que haya espacio y lo subo. Entonces, al tener unos jugadores inteligentes, lo entendieron y pudimos llevar a cabo el partido de hoy. La mayoría de la invitada, por favor. Hola, profe Ashley González de TV Azteca. Preguntarte qué mejorar para el partido de vuelta, qué análisis tienes, qué la pandilla puede hacer diferente para la vuelta. Y si te quita la paz el hecho de que, a pesar de que ganaron, la posesión del esférico pasó la mayor parte del tiempo con Tigres. Sí. Buenas noches. Siempre hay que corregir, siempre hay que mejorar, siempre hay trabajos para nosotros los entrenadores en seguir mejorando. Si Tigre tuvo mayor posición del balón, es algo que a lo mejor quizás lo teníamos pensado para poder encontrar esos espacios. Funcionó. Y bueno, esperaremos, analicemos el día de hoy el partido para ver qué podemos hacer el día domingo. Gracias. ¿Qué tal Fer? Buenas noches. ¿Consideras que Monterrey retomó por lapsos del partido el buen fútbol que lo había caracterizado en las primeras jornadas? Javi, buenas noches. Sí y no. A mi modo de verlo, saben que el análisis rápido no lo puedo hacer porque tengo muchas cosas en mi cabeza, pero por momentos sí tuvimos, por momentos no. Pero lo jugamos de tal manera. Un clásico de la forma que lo jugamos me queda muy satisfecho. Gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos el domingo. Gracias.